Nos encontramos junto a la urbanización Islas Chafarinas, una pequeña calle situada en la carretera Alfonso XIII. Y hemos venido aquí para ver las reivindicaciones de los vecinos de la zona que piden, por favor, que le arreglen de una vez por todas la carretera de la zona. Una carretera que no se arregla desde el año 97. Las obras en la carretera Alfonso XIII y las calles colindantes son continuas. El progreso de la zona es ostensible. Nuevos edificios, nuevas carreteras, aceras y parques. Todas ellas mejoran, excepto la pequeña carretera situada junto a la urbanización Islas Chafarinas. Así la denuncia a sus vecinos, que dicen sentirse ciudadanos de segunda. Yo creo que la peor calle olvidada de Melilla. Desde el año 97, que se entregó el edificio, tan solo en una ocasión se intentó arreglar la calzada. Aunque, según denuncia el portavoz de los vecinos de la urbanización Islas Chafarinas, solo se taparon parches y de forma, dice, chapucera. Pues que lo que ocurre es que se ha revuelto y lo único es tierra. Y ahora mismo ya lo podéis ver en la calle como está. Es da pena. El estado de la calzada induce a la creación de un barrizal los días de lluvia que puede durar una semana. Y la carencia de un desagüe apropiado provoca que la pequeña calle se convierta rápidamente en una piscina cuya agua llega incluso a inundar los garajes. Oye, pues mira, echaron el aquitrán, como ven, el aquitrán está muerto. Te das con el pie y es tierra, tierra. Y si te vengas y te vas, pues te vas fijando aquí, es tierra todo, es tierra. Esto es tierra y ahí dicen que echaron el aquitrán, son mentiras. Armando insiste en que ni los tres escritos presentados en fomento, ni las continuas denuncias vertidas a través de las redes sociales han servido para nada. Me han dado muchas veces aviso, dicen que mañana, tal, tal, y aquí nadie hace caso. ¿Por qué? Gracias,iquita.